En las últimas horas se ha conocido por intermedio del vicepresidente del Consejo de Seguridad Dimitri Medvedev lanzó una serie de advertencias en referencia a las últimas acciones con un gran número de vehículos no tripulados lanzados contra la península de Crimea y que ponen en riesgo constante este territorio anexionado por Rusia en el 2014 y que como todos ustedes saben esta península es considerada como parte fundamental del territorio ruso contrario a los pensamientos que emiten desde el norte y el mismo bloque militar que apoyan a Ucrania en su intención de retomar el control y por eso se han registrado acciones a gran escala con un gran número de drones para causar el mayor impacto posible por parte de las fuerzas ucranianas específicamente nos referimos a la base o cuartel general de la flota rusa del mar negro y para nadie es un secreto que el vice consejero de seguridad y expresidente de Rusia siempre es muy contundente en sus apreciaciones y por eso las traemos a colación desde Moscú ha dicho a sus líneas adversarias occidentales que la federación usará todos los medios disponibles refiriéndose a cualquier tipo de arma incluso armas estratégicas que posee la federación y tienen estas opciones sobre la mesa y es que el riesgo de la situación escale es latente recordemos que el ministro de exteriores sergéi lebrou en las últimas horas dejó explícitamente dicho en las declaraciones entregadas en la onu que el riesgo de que el conflicto sea global es inminente aquí es bueno decir amigos que según un informe que ha sido entregado desde el gobierno de la federación y con fuentes desde el ministerio de la defensa de Rusia han dado a conocer la reciente construcción y prueba de las primeras baterías costeras de los misiles circón que según los expertos en el tema es una batería que no utiliza misiles por deslizamiento sino que se trata de un misil hipersónico scarlet y este es uno de los misiles que ha causado gran preocupación en el norte porque es casi imposible de detectar para el ministerio de la defensa de Rusia el propósito de esta batería es hacer frente a las amenazas de seguridad en sus costas en medio del conflicto que llevan con Ucrania según medios militares una de las características principales de esta batería es permitir obtener un mejor vector de ataque y que de esta manera haga un mejor frente a las fuerzas de la OTAN especialmente a nivel marítimo ancladas las amenazas en el mar negro mar báltico y pacífico y mar de Varens en conclusiones en todas las costas de Rusia y es por eso que desde el Kremlin dan a conocer que este tipo de armas de defensa será inminente su despliegue sobre todo según la cartera de la defensa en la península de Crimea que tiene la opción de ser portadores de ojivas tácticas nucleares de otro lado finalmente Estados Unidos dio lugar a los reiterados pedidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y proveerá sus tropas con un número limitado de misiles Atakms de largo alcance la Casa Blanca anunció este viernes que accedió al envío de estas armas y revirtió así la postura reticente del presidente Joe Biden que la víspera había anunciado un nuevo paquete de ayuda militar que no las incluía el envío de este paquete de ayuda militar permitirá a sus tropas atacar zonas más profundas en los territorios controlados por Rusia pero que Washington teme que en realidad se empleen ofensivas dentro de Moscú y sólo provoquen una escalada del conflicto de todas formas no se trataba de una decisión que estuviera descartada por completo días antes el asesor de seguridad nacional jaque suyivan había declarado que Biden no la ha quitado de la mesa para el futuro y esto sumado a la insistencia del mandatario ucraniano y su reciente gira por el país esta semana inspiró el cambio de postura el anuncio de la Casa Blanca podría allanar también el camino para que Alemania envíe a Kiev su misil de crucero Taurus otros países como Francia y Reino Unido ya habían informado su decisión de proporcionar misiles Scalp y Storms a Doh también de largo alcance este jueves luego de participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York Zelensky y Biden mantuvieron un encuentro en Washington el segundo allí desde el inicio de la guerra en el que el mandatario estadounidense ratificó su compromiso con la defensa del país parte de este respaldo se vio plasmado en un nuevo paquete militar dado a conocer momentos más tarde por 325 millones de dólares este envío incluye armas y equipos varios municiones de defensa aérea adicionales munición de artillería y capacidades de blindaje y municiones de racimo entre otras suyivan dijo que permitirá reforzar significativamente la defensa de Ucrania ante lo que se anticipa será un invierno riguroso durante el cual es probable que ocurran nuevos ataques rusos a infraestructuras esenciales con el objetivo de privar a la población de necesidades básicas como electricidad y calefacción los recientes acontecimientos tuvieron lugar en un momento en el que el congreso estadounidense debate con gran tensión la aprobación de 24 mil millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria y militar para el país algo que los republicanos cuestionan y rechazan con gran tensión la aprobación de 24 mil millones de dólares adicionales en un momento 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 Gracias por ver el video.